¿Sabes a quién tenemos justamente? ¿Saben a quién? ¿A quién? Los mexicanos vienen de los indios Los brasileros vienen de la selva Y los visitantes de Olivos vienen de cualquier lado Fabiola, hola, hola, está de fiesta Fabiola, hola, hola, va con vos Con Fabi, con el chino y las canciones Muy pronto por la TV Pública Presidente, ¿cómo le va? ¿Cómo te va, Domi? ¿Qué haces? Disculpame, estaba calentando un poco la gola acá En Entre Ríos, más precisamente en Concordia Capital nacional de la citricultura Vengo acá porque yo siempre tiro cualquier fruta Tu programa es un programa que me encantaría que se haga desde Olivos ¿Cuándo vas a venir Olivos? Nunca me ha invitado Mañana tenés turno ¿Quiere decir lo que nunca me ha invitado? No, no, tres y cuarto, tres y cuarto Pero ¿a razón de qué iría yo? Te espero, bebé No, no, pero ¿a razón de qué iría yo, presidente? ¿Nos va a dar una entrevista para nuestra tarde? ¿Cómo te va, Tamara? Hola, sí, sí Digo, Domi, ven, ven ¿Qué dices? ¿Puedes venir? ¿Pero nos va a dar una entrevista para el programa? A vos en exclusiva Y si querés venir con una colega Pues soy el primer presidente feminista de la historia ¿Qué dices? ¿Cómo andás, Nacho, tiro? ¿Eh? Me da miedo Al final hablé con el edecán y pude, bueno Me da miedo Destruir los listados de Olivos en los que aparecías Así que, quédate tranquilo, me debes una ¿Qué era la chica había ahí de no sabíamos? Qué risa larga, ¿eh? Yo soy un loco Hay memoria en esa risa Yo soy un loco, yo soy un loco Me debes una Hay memoria en esa risa Me debes una Para que vean que a pesar de que a veces tengo diferencias con TN Soy un tipo de palabra Me gusta lo largo que se deja la corbata No, ¿qué tiene en la cabeza, presidente? Ah, lo que pasa es que tengo un gorrito rojo Lo que pasa es que hoy me levanté, estaba en Olivos Antes de que me pase a buscar el helicóptero que me iba a llevar acá ¿Una boina radical? Es una boina en homenaje a Raúl Alfonsín y también en homenaje a Chávez Porque hoy estaba en Olivos y de golpe veo a un pajarito con una mirada rara ¿Vos sabés que me empezó a hablar? Y me dice, ¿qué te pasa, Albertina? ¿Estás nervioso? No, no Así que en homenaje a Hugo Chávez y a Raúl Ricardo Alfonsín Me puse esta boina ¿Por qué? Porque tenemos que combinar lo mejor de cada uno De Chávez y de Maduro van a venir las gotitas de Carbativir Para combinar la Sputnik No sirven de nada Y de Alfonsín vamos ahora Está medio dormido usted, ¿no? Está medio dormido, ¿no? No, no ¿Durmió usted o sí? Yo no duermo, no soy como Macri Yo no soy como Macri que a las 7 de la tarde ponía Netflix y se olvidaba de todo Yo no duermo, no duermo ¿Durmió? Está mal eso, presidente Porque tiene que dormir Tiene que descansar No puedo contar los problemas que hay en la Argentina Y para qué se metió el debate de la legalización de la marihuana Porque... Me colgué No, que se colgó Me colgué, me colgué ¿Pero qué está diciendo? Porque esto es... Los jóvenes Cuando ven a los libertarios Píquenles el boleto Porque no son libertarios Son conservadores Y yo soy un libertario de verdad Y quiero que los jóvenes... No, 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 no ¿Qué haces? ¿Qué es esto? ¿Qué tiene, malo? Polenta, Bitcoin y Faso Para estas elecciones ¿Qué tiene, malo? Tiene pulserita roja contra la envidia, Alberto Esto, sí, es una... Esto me lo dio una de las amigas de Vilma Ibarra Que es tarotista Que me hizo la carta astral Y me dijo que... Es muy buena lo de la pulserita Esto te espanta todo lo que es la mala vibra La mala onda Porque sé que mucho me envidia ¿Y en el gabinete la tienen todos, Prezi? No sé No, no... Parece que Cafiero la tenía Cafiero tiene pulseritas Sí, tiene una de las... Tiene pulseritas Pulseritas De golpe... Bueno, Nicolás Trota le gusta quemar palos santos Y fumar sanerios de canela Pero cada uno tiene su forma De combatir la mala onda Y la mala vibra Claro Claro Vieron que lo retaron de la cámpora Que había puesto una... ¿Qué pasa? Sí, no... Subió en su red social La foto del encuentro con Maza Sí No estaba la vicepresidenta No estaba Y salió a la cámpora a decirle ¿Falta alguien o no? Falta alguien Y enseguida puso un videíto Sí, sí, sí Sí, sí, sí ¿Qué pasó ahí? Y si llegan a salir los videítos de Oliva No, 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 no Hacíamos trencitos Pero con barbijo, alcohol en gel No, la foto que se vieron del cumpleaños de Fabiola 2020, julio 2020 No, había... Pero nosotros podemos, Domi ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sí No, no pueden Escuchen No agiten mucho el tema Porque después va a ser presidenta ella Así que no agiten mucho el tema ¿Pero qué? Oje, no empiecen a ser... No quieren tener Watergate ¿Ustedes? No, qué le van a ser No se le entiende, presidente La verdad Pero mientras algunos se van a Suiza A seguir robando con la FIFA Nosotros estamos acá Haciéndonos cargo del país Vacunando sin parar La... 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 Cuidado Ay, ay, es bueno Algunos hacen bicisendas ¿Criptomonedas tiene usted? Nosotros hacemos vacuna Sí, ahora vamos a lanzar una cripto ¿Vamos a lanzar? En homenaje a Néstor Que va a ser el Bitcoin ¿Biscoin? Sí, bueno el nombre Porque te salve el Estado No al mercado Hasta la victoria siempre Como decía Mi querido admirado Che Guevara Y hasta la victoria Tolosa Paz Bueno, Alberto Lo dejamos para la inauguración Con un poquito de comunismo Con un poquito de liberalismo Con un poquito de peronismo Vamos a salir adelante Con Tipuido y con Miquiero Vamos juntos, compañero Para adelante Tómese un juguito de naranja Ahí en Concordia Sí, la mejor es naranja Acá en Concordia Entre Ríos Tiene todos los verdes Una provincia Que tendrían que venir A visitar Claro, conozco Todos, todos y todes Chao, chao presidente Un abrazo Vení mañana a salir A este fe No, no, no No voy a ir No voy a ir Tómese un juguito de naranja